DJ, 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 mi guerra, mi guerra Mookie, mookie, muookie, yo te quiero dar Mookie, m 컬�re, yo te quiero dar DJ, jves, solo para ti Mookie, 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 solo para ti Una buchita, una buchita Música Muki, muqui, muqui, yo te quiero dar Muki, muqui, muqui, yo te quiero dar Muki, muqui, muqui, solo para ti Muki, muqui, muqui, solo para ti Loco, 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 loquito por ti Loco, 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 loquito por ti Ya estoy medio loco, solo por tu amor Ya estoy medio loco, solo por tu amor ¡Así! ¡Salve, salve, 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 salve! ¡Así! ¡Ay, qué pena, hombrita! Cuando me fui de mi patria, cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazaste, con lágrimas me despedía Salí dejándole a mis padres, a ti mujer y a mis hermanos Allí muy lejos solo yo, allí muy lejos solo sufro Tengo noticias de tu vida, me dicen que ya estás con otro Ni siquiera tienes en tu mente, tú ya no sufres, ya no lloras Es porque tienes otro amante, es porque tienes otro amor ¡Eso, chicos, salve! ¡Así! A pesar de tus juramentos A pesar de tus juramentos Levantaste este cariño Tú mataste a nuestro amor Mientras yo lejos sufro y yo Por llevar algo pa' mi casa Con amor Para todo el Ecuador Se está bailando Cuando le haces la carta Estaré ya, estaré ya, estaré ya muy lejos En la noche las estrellas Andrará mi camino Y ahora de tu aluminio Porque perdí tu cariño Adiós, 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 adiós Mi bien Le rego al Señor Que seas feliz Y tú a leer Mi carta final Comprenderá Comprenderá que no cumplí el juramento Y siga, siga bailando Porque perdí tu cariño Hace tiempo que ando buscando A mi amada A mi amada A mi amada A mi amada De casa se fue una mañana Y no sé nada No sé nada Unos dicen que la vieron ir A la capital Que será de mí Pobrecita mi cholita va Ella va a sufrir Más que lo bailes Más que lo bailes Más que te encanta Agua Santa Siento el calor De toda tu piel Y mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi sed Misteriosa mujer Con tu amor es sensual ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma Hoy Hace el ritual Llévame al mundo Donde pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Gózalo 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 No, yo no sé por qué Tú te decidiste No marchaste de mí Debajo del árbol Un beso de ti Como despedida Como despedida Y triste me voy Si me vas dejando Si me vas buscando Ahí yo estaré Ahí yo estaré Si me vas buscando Ahí yo estaré Si me vas buscando Ahí yo estaré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares En otros lugares A mí me quiere Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares A mí me quiere ¡Vamos arriba de ese ánimo! ¡Vamos todos juntos! ¡Ja, ja, 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 Tu cara menos caliente Para que no lo haces Con muchos sentimientos Y bien chumaditos Porque ya llego Ya te explico Para que no lo haces Oh, yeah Eh, eh, eh El lumbito chumadito Chumadito quedó Se encontró con sus amigos Y alegre pasó El lumbito chumadito Chumadito quedó Se encontró con sus amigos Y alegre pasó Pero cómo Se encontró con sus amigos Y cómo quedó Chumadito Ahora yo quiero saber Dónde está la alegría Dónde está esta empoya Las bombas de arriba Pa, 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 pa Epa El lumbito chumadito Chumadito quedó Se encontró con sus amigos Y alegre pasó El lumbito chumadito Chumadito quedó Se encontró con sus amigos Y alegre pasó Merelo Izquierda Chumadito Toda su familia bien se portó Zapateando y gozando, alegre pasó Tenía un visto hecho maldito, bien se portó Tenía un visto hecho maldito, hecho maldito que tú Escucha eso Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba Otra vez Aquí estoy Para cantarte A ti amor A la cuembra de mis sueños Aquí en Machala Cuando entraremos a la iglesia, cuando tú me planches mi camisa Cuando una sopa de pideos, ¿y hasta cuándo dormiremos? Y si estoy dormido me la quitan, es mejor que pronto me desvíes Hoy saldré en busca de esa cuambra, entregarle todo mi cariño A las mujeres bonitas Y te besé, pero solo en sueños ¿Y dónde estás amor? Solo en sueños te siento Solo en sueños te abono ¿Por qué no vienes? Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve pronto amor Vuelve, vuelve pronto amor Vuelve, vuelve pronto amor Vamos bailando, vamos Cuando entraremos a la iglesia, cuando tú me planches mi camisa Cuando una sopa de pideos, ¿y hasta cuándo dormiremos? Y si estoy dormido me la quitan, es mejor que pronto me desvíes Hoy saldré en busca de esa cuambra, entregarle todo mi cariño Para el maestro de los pianos Patricio Ayabaca Aquí en Cuenca Y adelante, sí, adelante Con cariño Tu alma de mis sueños Con el norte Con el norte Viene lechero, viene pisando, viene lechero, viene pisando Va como el litro, cuarenta centavos, y la mantequilla va de cortesina Va como el litro, cuarenta centavos, y la mantequilla va de cortesina Ahí estamos una vez más, en esta vez para todas las cañicinas del Ecuador y el mundo Por las que baila bonito, baila bonito Y no se va la daño, 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 brinda DJ Gimiguerra, Gimiguerra Anda china, carichina, anda china, carichina Amante de los varones, amante de los varones Si te cogen los varones, si te cogen los varones Calzón te anda a hacer sacar, calzón te anda a hacer sacar Eso sí la verdad, cuidadito carichina Cuidadito carichina, cuidadito carichina Tu marido anda buscando, tu marido anda buscando Si te encuentras en el baile, si te encuentras en el baile Patián no te ha de dejar, patián no te ha de dejar Eso sí carichina, patián no te ha de dejar Epa que bonito, en esta ocasión un saludazo para Luis Cabana El duro de las blancas y las morenas Póngale sabor en ese bajo, por Dios J. Gimiguerra 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 nueva imagen, la que goce, esta es la guita cristalina, allá para que lo recuerde siempre, Ecuador y su música, baile, 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 Agüita cristalina, voy a beber, para calmar las penas de un mal querer, Agüita cristalina, voy a beber, para calmar las penas de un mal querer, Y si te dije desagua no hay de beber, si no está limpia el agua déjala correr, Y si te dije desagua no hay de beber, si no está limpia el agua déjala correr, Al filo de una ceña voy a vivir, porque una golondina quiere mi amor, Al filo de una ceña voy a vivir, porque una golondina quiere mi amor, Que todo entrega el corazón, mi corazón, tu amor deja la sed, hasta morir, Kimiera, goodness, Kimiera, Los latinlemas, Sablocito, sablocito, Desde los estudios de grabación, pre-producciones internacional Y las dilemas, volumen 4, 4 Para que lo bailen y lo gocen, dándose la vueltecita Así, así Y para ti, hombrita, escucha esta mi canción Con cariño, te lo canta, ya tú sabes, tus papis Chiquita, bonita, ¿por qué te vas? Chiquita, bonita, ¿por qué te vas? Si te he dado todo, ¿por qué me dejas? Si te he dado todo, ¿por qué te alejas? Oye, hombrita, ¿por qué te vas? Si te he dado todito mi corazón Bueno, si tú quieres, ¿qué podemos hacer? Como dice Loma Simpana Si se va una, viene otra Y más mejor que tú, ¿ah? Si te vas, si te vas, que te vaya bien Si te vas, si te vas, que te vaya bien Si piensa regresar, será muy tarde Si piensa regresar, será muy tarde Si te vas, nunca más regreses Porque este pechito bueno, ya estará como otro amor Eso sí DJ Jimmy Chiquita, con times Y ya estará como otro amor Dígame un poquito, ¿man? Quedame Kultur, que lo piden Nuestros treinta volumes ¡Venga! ¡Méjalo bien! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Rico! Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor, que miro podría DJ, 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 DJ Jimmy Guerra Jimmy Guerra ¿Dónde está la familia Chumano? La familia Lucia ¡Ahora es la familia Chumano! ¡Sí, becas! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver! 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 el corazón. Esta vida no es vida, no hay todo de alegría, solamente el recuerdo que un día fui tu amor. Verás volar un día a una paloma herida, que sube al horizonte en busca del olvido. ¿Por qué te amaba tanto? Se va por otro mundo, a ver si encuentra alivio y calmar su dolor. ¿Por qué te amaba tanto? Se va por otro mundo, a ver si encuentra alivio y calmar su dolor. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo hiciste amor, si yo tanto te amaba? ¡Rumba con sabor! Poquito a poco me alejaré, poquito a poco te olvidaré, poquito a poco me alejaré, poquito a poco te olvidaré. Fuiste mala y perversa conmigo, me engañaste con mi mejor amigo, cuando todo mi amor yo te daba, poquito a poco mi amor tú matabas. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, poquito a poco te olvidaré, adiós le ruego, adiós le pido, no volverte a ver en mi camino. ¿Por qué vas a llorar poquito a poco, porque vas a sufrir poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pagarás por tu traición. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco sanará mi corazón. Poquito a poco, 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 poquito a poco. Con sentimiento y amor, te cantan los manillos Eres tú la dueña de mi amor, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ve junto a mí, no me dejes por favor Cariñito mío, regresa a mí, termina con mi dolor Yo que ya no puedo con este amor, que mata mi corazón Eres tú la dueña de mi amor, Anita de mi ilusión Con tus labios rojos, que enloqueció a mi pobre corazón Tú eres cariñosa y sentimental, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ve junto a mí, no me dejes por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De mis ojos, de mis ojos, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Medio cuerpo va conmigo, el corazón en Ecuador Solamente pies y manos, lo que de necesitar Se rompieron nuestros planes, quizás destroce mi hogar Es la mitad, es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Medio cuerpo va conmigo, el corazón en Ecuador Solamente pies y manos, solamente pies y manos, lo que de necesitar Se rompieron nuestros planes, quizás destroce mi hogar Medio cuerpo va conmigo, es la mitad, es la mitad, es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Se han pagado nuestras deudas, algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe o quizás pueda volver Tanto tiempo me ha costado hacerle duro al corazón Es la mitad, 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 la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos, de mis ojos, de mis ojos, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi cuerpo que se queda Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Y llegó, la chicha con elegancia Báilalo bonito Y llegó, la chicha con elegancia Elegante Para que lo baile, todo el territorio continental ecuatoriano Manaví, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, allá vamos Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La tuya vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Para mi linda gente de la ruta del espondilus Clever Reyes, Leonel Asombrano Báilalo bonito Y en las fiestas de San Pedro y San Pablo ¿Cómo lo bailas, Manaví? Mamita, bonita, camposano Cuando te amo Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Sabrazo Y se prendió la fiesta Y aquí estamos otra vez Marcando tu ritmo Código 5 Mano arriba, mano arriba Y dándose la vueltita, dándose la vueltita Oye compadre Así se baila Así se goza Río Y como baila la comada, vea Así se baila Así se baila Con la poñadita arriba Con la poñadita arriba Es bonito, se brotó Y nos vamos a decirle Si caerse, si caerse Oye dale compadre Vean Ok Mano arriba, mano arriba Oye compadre Que pase compadre Y nos vamos Al Cisne Oye Eso es Mucha alegría Mucha alegría Y esto fue para todos los prendidos Y los devotos De nuestra señora de Cisne Allá voy Ay Ay que rico Ey Y como la ven en el frío Tres Mano arriba, mano arriba Eso es Zapateando, zapateando Eso Mano arriba, eso Báile Báile ¿Ve? Toma tu rito, vea Toma tu rito Eso Salud compadre Salud Oye compadre La botella La botella Eso Ey Oye Oye compadre Cuidado con el toro, vea Cuidado Oye compadre Oye compadre Oye compadre Oye compadre Eso es Salud Mano arriba, mano arriba Oye compadre Oye compadre Para los ecuatorianos ausentes Todo yo Todo yo El día También se pasaba con ella Porque yo Te amaba Con toda tendura Por ella lloré Por ella lloré Por eso Viajero Viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su bocina Que topla en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Para el más loco en Nueva York Antonio Vaca Esta es tu música Amor, loco, amor Hermano al dolor Ansioso te pido que vuelvas Amor, loco, amor Hermano al dolor Ansioso te pido que vuelvas Me vas a matar el corazón Mi alma se queja insodioza La vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos de rionsas de horror Amor, loco, amor Hermano al dolor La suerte me pide que implore Clemencia, señor Le pido a mi Dios Siendo aparte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Mi alma se te canso llosa La vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor Hermano al dolor La suerte me pide que implore Clemencia, señor Le pido a mi Dios No aparte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Con un cariño grande Para todo el personal de producción de Zapata Allá, en la roca fuerte en la que cruza Perfumado, papel rosadito Hechizado de amor, cebo Mis promesas y con la esperanza De una guambra que quiero yo Papelito esperándote así Yo vuelve pronto a consolar Papelito que une dos almas Y dos vidas y un amor Papelito que une dos almas Te ruego por tu desengamio O quizá en desesperación Y adorarte tan ciego Y guardarte en el seno de tu corazón Papelito esperándote así Papelito esperándote así Yo vuelve pronto a consolar Papelito que une dos almas Y dos vidas y un amor Papelito esperándote así Papelito esperándote así Yo vuelve pronto a consolar Papelito que une dos almas Y dos vidas y un amor Papelito espero que un negra Me 운영 pén孩 Poca Parana